Continuamos en el segundo día de Colombia 4.0, los invito a que me acompañen para que le preguntemos a los asistentes qué tal les ha parecido todas estas tracks de emprendimiento, de industrias 4.0, vintage y más. Recién salgo de la charla BASF y la agricultura 4.0, acá en Colombia 4.0, una charla muy interesante porque hemos descubierto en la pandemia que lo que es agricultura y tecnología tienen que ir de la mano. Esto nos enseñó cómo se va a mover el mundo y la revolución que va a tener el tema agroindustrial para emprendedores como nosotros que somos una empresa desarrolladora de APPs y desarrolladora de tecnología con inteligencia artificial y encontrar y cruzar estos dos mundos tan importantes que son el agro y la tecnología nos ayuda a tomar decisiones y soñar con nuevos proyectos. Estoy aquí en Colombia 4.0, este es mi segundo día, estuve participando en las charlas de Industria 4.0 y Revolución 4.0. Es una maravilla realmente aprender de las nuevas tecnologías, en cómo cada conferencia muestra un poco más del conferencista, acerca de su empresa, de su trabajo y en cómo cada una de estas tecnologías nos van a impactar cada día más y estoy súper emocionada e impactada de todo esto que se está viviendo aquí hoy en día. Acabamos de salir de la conferencia de blockchain y estuvo fenomenal, increíble, todo lo que se puede hacer con blockchain, con qué se puede trabajar blockchain, se puede trabajar con criptomonedas, se puede trabajar con inteligencia artificial y machine learning, todo lo podemos solucionar el futuro con blockchain, se puede utilizar en la industria automotriz, en la industria de transformaciones, se puede hacer de todo increíblemente. Es una buena decisión, esto apenas está empezando, es un poco complejo, pero apenas entramos en ese mundo, es espectacular. Diferente a todo, se lo súper recomiendo.